En conferencia de prensa se dio a conocer la exoneración del 50% en arbitrios municipales a los conductores que resulten ganadores en el programa de buenas prácticas de manufactura de alimentos mediante un curso libre donde podrán participar establecimientos que expendan alimentos de consumo humano. En esta oportunidad obviamente también nosotros queremos premiar, queremos incentivar a los buenos establecimientos que obviamente se adecúan a lo que significa esta normatividad y cumplen consiguientemente cada una de estas normas que ya están dictadas a nivel nacional y a nivel de cada municipalidad. Por eso lo que se está haciendo el día de hoy es el lanzamiento formal y oficial de este concurso que tiene como propósito obviamente pues reconocer finalmente luego de todo un trabajo de monitoreo, de capacitación a cada uno de estos establecimientos que ocupen los primeros puestos en los diversos rubros. Esto va a ser una premiación en el mes de noviembre con motivos del aniversario de la ciudad de Huacho y que la premiación consiste en que obviamente van a tener un reconocimiento, una certificación de ser un establecimiento obviamente que sí está cumpliendo con las normas de salubridad y aparte de eso, los primeros puestos van a tener un beneficio de un descuento del 50% de los arbitrios ¿Cómo? ¿De qué manera llegar a la población? ¿De qué manera llegar? No, definitivamente porque como vuelvo a repetir, históricamente y tradicionalmente a los municipios se les conoce al igual que la SUNAT como que simplemente persiguen y clausuran, sancionan, multan pero también es importante en todo caso pues premiar a los que sí cumplen con lo que significan el cumplimiento de las normas y obviamente eso va a cambiar de mentalidad y a su vez va a incentivar a cada uno de estos establecimientos a que definitivamente se preparen mejor respecto de lo que significa la prestación de este tipo de servicio en lo que es obviamente venta de comidas o alimentos que obviamente tienen una serie de normas que a veces no se cumplen y que eso perjudica finalmente al comensal, al usuario, al que asiste a cada uno de estos establecimientos Por tal motivo se han iniciado las visitas a locales para informar y capacitar sobre normas municipales y de salubridad a los propietarios a fin de que puedan ser parte de esta competencia La idea es no solo orientar y educar sino lograr que las directivas que reciban sean aplicadas por los dueños de los comercios para no atentar contra la salud pública Estamos visitando ya puesto por puesto de los mercados estamos visitando establecimiento comercial por establecimiento comercial con la finalidad de dos cosas está yendo el grupo, un policía municipal con un grupo de estudiantes de dermatología de los últimos siglos mientras que la policía municipal sensibiliza respecto a las normas municipales los estudiantes van a sensibilizar respecto a las normas de salubridad La idea es la siguiente Obviamente, después de esta etapa de sensibilización de ponerle en conocimiento todas las normas vamos a ir en una segunda etapa y en la segunda etapa ya se va a calificar a todos estos establecimientos comerciales que venden alimentos sobre un ventaje sobre el 100% Los que obtengan del 75% o más se les va a reconocer como un local saludable y los que obtengan el primer lugar de cada rubro se les va a dar el premio del bono de exoneración del 50% de descuento en ámbitos municipales de todos los años anteriores a la fecha La iniciativa se debe a que respecto al año pasado la mayoría de establecimientos han mejorado en cuanto a infraestructura procedimientos en la manipulación de alimentos procesos de almacenamiento y renovación de carnet por lo que a manera de incentivo se propone otorgarles un reconocimiento a fin de que otros locales se sumen a estos cambios y brindar un mejor servicio a su clientela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!